Los integrantes de la campaña No Somos Clientes, Somos Ciudadanos realizaron un foro con los candidatos a la Alcaldía de Zamora. El foro fue denominado Jóvenes Informados por un Voto, la misma que fue organizada por el Consejo Nacional Electoral. Bueno, es una campaña del Consejo Nacional Electoral en realidad. Es una campaña que se ha generado en la Zona 4, coordinada por el doctor Juan Pablo Pozo. Así nace la campaña. Nosotros hemos visto los diferentes actores que nos podían contribuir a consolidar la campaña en las diferentes provincias de la zona. En este caso, en Zamora nos hemos involucrado con diferentes actores. Tuvimos en primer lugar un espacio de socialización de la campaña a todos los colegios de nuestra provincia. Y así se sumaron algunos voluntarios entre la juventud que están participando activamente de este proceso. El objetivo del foro es que la ciudadanía conozca los planes de trabajo de los seis candidatos para la Alcaldía del Cantón Zamora. Una cultura en la cual ya no ofrecen más camisetas, más regalos, más dádivas, sino que ofrecen propuestas. Y propuestas que se enmarcan en la normativa legal que ellos van a tener como regulación, en este caso el COTAD. Entonces vimos que las propuestas ya se enmarcan en hechos reales, en hechos cumplibles. Y ahora tenemos actores mucho más importantes que van a ser personas que, al haber escuchado de su propia boca los proyectos que tienen, las propuestas que tienen, van a ser los veedores de toda esa administración. Independientemente de quién gane, el día de hoy creo que quien ganó en este foro y quien ganará siempre, cuando tengamos ideas y propuestas claras, va a ser toda la ciudadanía y en este caso el Cantón Zamora. Ricardo Andrade, director provincial del Consejo Nacional Electoral, dijo que las propuestas de los candidatos sean en beneficio de la ciudadanía del Cantón y provincia. Es la única forma en que la ciudadanía conozca estas ganas inmensas que tiene la función electoral de generar una nueva cultura política. Y disculpen que sea tan repetitivo en eso, pero creo que es el momento justo, es el espacio histórico en que tenemos la función electoral para que la cultura política que tienen y tendremos cada uno de los ciudadanos genere, tener mejores líderes, mejores gobernantes y por ende un progreso significativo de nuestro país, salir del subdesarrollo que creo que es la intención que tenemos todos y cada uno de los ecuatorianos independientemente de la edad que tengamos. Además, la autoridad provincial dijo que para el próximo martes 11 de febrero se realizará un foro en el Cantón Paquiche a partir de las 10 de la mañana. Además, tuvimos este foro y tendremos otro foro en el Cantón Paquiche a partir de las 10 de la mañana, donde participarán los candidatos alcaldes de este cantón. Así que estamos generando muchas actividades y no terminará con Paquiche. Tendremos un evento de cierre donde los jóvenes también digan a los candidatos, voy a votar por ti o voy a votar por ustedes, no por lo que me ofrecieron, sino por lo que sé que pueden cumplir. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gábana.